Bueno, voy a continuar con la partida 3 titulada análisis y gestión inicial de los datos y en este vídeo voy a ver o analizar cómo se pueden crear, eliminar y renombrar variables en el software RStudio. Lo primero que vamos a hacer es abrir RStudio. Quito las bases de datos que tenía porque he estado validando previamente y ahora pongo import dataset aquí en el medio ambiente de trabajo y le digo desde Excel. Apreto en Browse y busco en la carpeta donde tengo guardada la base de datos, en mi caso la tengo en escritorio. Datos 1, se me genera un código que es el código que me permite importar DataFrame en R la información contenida en la página de Excel, en este caso en el Excel donde tengo guardada la base de datos. Cuando le aprieto Import se me va a generar aquí el código que lo va a poner en esta pantalla en la consola. Es el código que se ha utilizado para importar la base de datos al medio ambiente de trabajo con la que voy a trabajar. Aquí es como una caja en la que se guardan los datos. A continuación tengo que usar la función attach. Attach para llamar a la base de datos o el nombre de la base que es datos 1 y ahora cuando me refiero a las variables ya no necesito poner el nombre de la base de datos, signo del dólar y el nombre de la variable. Puedo referirme a la variable directamente. Lo comprobamos. Mod1 y veis nos da los valores de la variable mod1 simplemente haciendo referencia a ella. No es necesario poner datos 1, signo del dólar, que nos daría lo mismo. Mod1, pero como veis esto es mucho más engorroso y más largo. Nos podemos directamente referir al nombre de variables en lugar de utilizar esta estructura. Bien, a continuación queremos que nos dé el nombre de las variables. O sea, el comando con names datos 1. Otro que nos lo daría sería names. Vale, cualquiera de las dos vale. Names y el nombre de la base de datos nos da el nombre de las variables. Bien, lo primero que vamos a hacer es cómo renombrar variables de la base de datos. Para ello, voy a descargar el paquete library, dpl.r. Vamos a paquete. Si no lo tuvieras instalado, apretaríais aquí a Tools, ¿vale? Install Packages. Os saldría esta ventanilla y pondríais que dpl.yr y daríais a instalar. Y os lo instalaría. Y a continuación escribirís library dpl.yr. Una vez que hemos llamado al paquete, podemos usar cualquier función que esté programada dentro de ese paquete, que ha creado cualquier usuario. A continuación vamos a utilizar, vamos a renombrar variables utilizando el comando rename. Vale, vamos a crear un nuevo data frame. Se llame datos 2. El de datos 1 para que no nos sobreescriba sobre la base de datos que tenemos. Yo siempre recomiendo hacerlo así. Ponemos menor menos y ponemos rename de dpl.yr. Fijaos, siempre me pulsamos, ¿vale? Porque puede haber un comando que se llama igual en dos paquetes distintos. Siempre tenemos que utilizar, o sea, llamar al paquete que estamos interesados en utilizar. En este caso, el que estamos es el dpl.yr. Vale, apretaremos a rename y aquí escribimos el nombre de la base de datos, datos 1. Bien, a continuación queremos llamar. Queremos cambiar el nombre, ¿vale? Imaginar que queremos ponerlos en inglés, el de edad, estudios y sexo. Por ejemplo, llamaremos edge a la variable edad. Estadies. Estadies. A la variable estudios. Y sexo. Sex, perdón, en inglés. Llamaremos a la variable sexo. Vale, si ponemos view datos 2. Nos vamos a fijar que nos ha creado un data frame que es idéntico al de datos 1. Lo que pasa es que podéis ver aquí que las variables edad nos lo ha cambiado por age, estudios nos lo ha cambiado por status y sexo por sexo. Así es como se... podemos hacer o llamar a las variables de otra manera. A continuación vamos a ver cómo eliminar variables. Para ello utilizaremos el paquete dplyr. Hay una forma sencilla de hacerlo, en primer lugar, que sería, por ejemplo, creamos... En el cursor que está arriba, abajo, izquierda, derecha, si apretáis arriba podemos ir accediendo a comandos que ya hemos utilizado anteriormente. Le doy una vez arriba y no sale view datos 2. Si le doy dos veces me sale datos 2, que es el segundo comando que teníamos aquí. Vale, vamos a partir de este. Borro todo lo demás. Lo usamos para no tener que escribir tanto. Menor igual, imagínate que lo llamamos. Decimos datos 1, quiero que me des la base de datos 1, pero para eliminar una variable, es decir, me quitas... Ponemos el corchete, una coma, me quitas la variable 2, que era la de mod1, motivación 1. Si le damos, nos ha creado un nuevo data frame que tiene todas las variables, todas las columnas que tenía el otro, todas las filas, menos la columna en la que aparecía mod1. Vale, ya hemos liberado la variable mod1. Esto también lo podemos hacer a través del comando select del paquete dpl.yr. Vale, entonces, usamos datos 2. Venimos aquí y escribimos select. Aquí llamamos a la base de datos, queremos que partes de datos 1. Y queremos que cojas todas las variables menos mod1. Fijaos que nos ha dado el mismo resultado. Este paquete, lo que pasa es que es interesante porque ahora nos permite quitar varias variables y por el nombre. El nombre los tenemos puestos aquí porque hemos utilizado antes el comando names o callnames. Bueno, entonces, imaginaos que queremos ahora quitar las variables mod1, cog1 y hace1. Pondríamos datos1 menos mod1 coma menos cog aquí pondremos 1 menos hace1 hace1 nos genera un data frame que no tiene esas columnas así podemos eliminar variables de nuestro data frame creando uno nuevo que no contenga esas columnas que no nos interesa y finalmente veremos cómo crear variables también utilizaremos el paquete de PLYR al que no hace falta llamar con library porque ya lo hemos hecho anteriormente y usaremos el comando mutate mutate vale, este primero de aquí ahí tenemos datos1 vale, ahora imaginar que queremos crear una nueva variable que se llame glob inf glob inf que sea igual entre global e info vale, que sea igual a global la variable global siempre la que tiene la etiquetita la etiqueta rosa por info le damos intro tendremos un data frame igual que datos1 lo que pasa es que nos ha creado una variable llamada glob inf que es el producto de info por de global por info vale, 7 por 1 es 7 7 por 1 es 7 4 por 3 es 12 vale, fijaos que nos lo he ido creando perfectamente vale, era imaginar que queremos hacer varias variables simultáneamente por ejemplo partimos de la anterior queremos crear o sea, un nuevo data frame que parte de datos1 con la variable glob inf que ya tenemos luego queremos global 2 es igual a global que tiene la etiqueta rosa al cuadrado ponemos esto y 2 ahora queremos que nos quede una otra variable que se llama inverse global por ejemplo que sea global la que tenemos aquí damos aquí dos veces y le borramos una por si nos aparecen dos esto es igual en Excel menos 1 la inversa de global 1 entre global y luego queremos que nos dé un ratio podemos llamar rate por ejemplo mejor rate est de estudios inf de info que sea igual a estudios ratio entre estudios y info si le damos nos ha ido quedando todas las variables que le hemos dicho por ejemplo ahora yo pongo globins o attach datos 2 ponemos call names datos 2 vale y aquí fijaos que nos han aparecido las nuevas variables vale si yo digo global 2 nos dará los variables o sea los valores de esa variable hemos creado todas esas nuevas variables de esta manera de forma muy sencilla incluso también podríamos voy a volver a poner attach datos 1 para trabajar con la base de datos 1 esto que se aparece aquí simplemente nos dice que hay variables comunes en la que había sobre la que habíamos hecho attach vale imaginar que ponemos datos 2 menor menos y ponemos mutate datos 1 y queremos crear una variable que se llama frecuencia punto acumulativa en glob que es la frecuencia acumulada acumulada de glob de la variable global y esto es igual a como veis también podemos utilizar funciones vale de otros paquetes dentro de la función de mutate y aquí pondríamos global porque este comando nos da la frecuencia acumulada de esta variable apretaríamos y nos ha creado una variable en este caso frec acumulativa que es la frecuencia acumulada de glob aquí tenemos 7 luego 7 más 7 14 7 más 7 más 4 18 y así sucesivamente bueno esto ha sido todo con respecto a este vídeo hemos visto como renombrar variables eliminar variables y crear variables a través de RStudio mediante el paquete DTLYR espero que os haya seído de utilidad dTLYR 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 i dTLYR С dTLYR 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 Gracias.